Una fecha muy especial, una fecha en la que recordamos esos momentos dolorosos a los que la Argentina no debe volver, que son los momentos en los que se deja de respetar el voto emitido por la gente, momentos en los que se usaba el Estado para perseguir, matar, en los que no se aceptaban los distintos puntos de vista, visiones. Creo que la Argentina ha sanado, pero es importante sostener la memoria para que nadie se olvide, para que nadie elija el camino equivocado. Ajedrez Martelli ha tenido perseguidos durante la dictadura, desaparecidos, hay familiares que son parte de esta institución, de la vida de Martelli, de la vida de Vicente López, y transformó todo ese dolor, esa angustia en un campeonato, un campeonato que permite recordar y hacer. Hemos hecho un gran trabajo de llevar esta causa, de sostener el Día de la Memoria a todo el rincón del país, y bueno, y el ajedrez, estando presente, porque bueno, nosotros fuimos víctimas, muchos socios, muchos amigos apareció del barrio, y creo que en nuestro lugar, que si no había sido el ajedrez, no tenemos otro ámbito, hacemos esto, que es el evento deportivo más importante en el día de hoy en todo el país. Bueno, yo creo que es una fecha muy emotiva, y qué mejor que jugando ajedrez, un festival que creo que más allá del deporte, también involucra lo cultural y lo que pasó en la historia. Conmemorar esta fecha en este lugar tiene un sentido de sostener eso en pie, ¿no? Vale la pena pensar distinto y vale la pena dirimir nuestras diferencias en el marco de la democracia y de la confrontación de ideas sin violencia y sin muertes.